y Cuéntanos, Silvia, ¿qué tal todo? ¿Cuándo te pasó lo de utilizar otro producto? Pues a ti te va a encantar, porque yo debía tener como 11 o 12 años, no tenía más, y me fui al campo y me cogió ganas de mear, bueno, ¿y en el campo dónde se mea? En el campo, mi madre, pues vete al baño, ¿y dónde está el lavabo? Hija mía, métete entre las calzas y me dio un pañuelo, un kleenex, de papel. Fue el mío de mi vida, yo era una niña, o sea, yo me me, me eché un meo y cuando me limpié, pegué un grito, era mentolado, o sea, fue ni imen, ni imen, eh, primera corrida, eh, precoz, ya empecé precoz, o sea, todo a los 10-11, o sea, ¿tú sabes? Cuando te metes a Fisherman en la boca, esos caras, imagínate todo eso en el toto de una niña de 10-11 años. Qué lástima, qué lástima. O sea, todavía se acuerdan de mi familia. ¡Claro!